¡Suscríbete al canal! ¡Que me desconcentras, hombre! ¡Vamos ya con los putos anuncios de los cojones! ¡Que no se entiende nada y tanto os gusta! ¡Empezamos! A priori puede parecer que es un anuncio de Mario Kart simple, de Nintendo y ya está. Pero no. ¿Qué están anunciando? Bueno, es una colaboración entre Mario Kart y Mercedes, ¿no? Se apuntaron, porque como veis a Mario está... Yo creo que está a Mercedes. ¿Qué Mercedes? María. ¿Ah, María? Sí. ¿A mí? No. No, a mí no. Es a mi lista. Bueno. Y si veis a Mario aparece Mario, María. Bueno, si veis a Mario aparece con un Mercedes, ¿no? Y luego ya pasan a que ya lo publiquen en la web, si lo habréis visto. O no. Lo veis ahora. Y eso, ya aparecen personajes reales. Sí, que son feos de cojones, pero bueno, que es curioso, ¿no? Porque aquí vemos anuncios de Mercedes super serios. Bueno, super serios son cómicos, pero muy serios. Y aquí ya me metí ahí un Mercedes en el juego de Nintendo. A ver, pues es una colaboración. Ya, pero es una colaboración rara. Bueno. Venga, siguiente vídeo. ¿Qué hago? Sí, esto va de coches también. Bueno, esta noche es buenísima. Habéis reído muchísimo con él. Sí, bueno, al principio no se entendía porque está como el tío con una sierra y bajándose el coche, ¿no? O sea, cortándose el coche. O sea, bajándose algo que... Y cortando el coche, ¿no? Y te quedas como, o sea, ¿por qué, no? O sea, quería llevar unos palos de golf o alguna movida. O sea, creo que lo puedes meter en el horizontal, ¿sabes? No, 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 son muy... No, 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 son muy... Así lo hago. Sí, y luego parece... Un amigo, ¿no? Sí, bueno, un coche que... Un coche muy, muy, muy cuadrado, donde entraban los palos del golf. Y el tío se queda en plan... Claro, le anda que he liado, ¿no? Sí, lo que pone es el final que le está poniendo cinta. Claro, sí, lo siento, se lo hizo al coche, ¿no? Y lo pega con una cinta, ¿sabes? ¿Eso aguanta? Sí, aguanta, aguanta, ¿sabes? ¿Es jamón? Aguanta, ¿se aguanta? Vamos, síguete vídeo. ¿Qué es nuestra brillante actación? Pues explica un poco el vídeo, ¿no? Bueno... Volas de arroz a la parrilla, ría, ría, volas de arroz a la parrilla, ría... ¿Me explicas vídeo, Ría, ría? Sí, estaba pensando... Es que lo estoy traduciendo mentalmente. Agualmente. No, de lo que hablan es... Al principio dice que me gustas, o sea, es una declaración en un partido de béisbol, ¿sabes? Lo paras... Porque lo hace delante de la cámara un poco de intermedia, ¿no? Es que declararte en otro sitio, ¿no? ¿Sabes? Es que te voy a rechazar y... ¿Sabes? Y entonces aparecen dos bolas de... Sí, de arroz. Al parrilla. ¿Sabes? Volas de arroz a la parrilla, ría, ría, ría... Pues ahí ya aparecen que... O sea, bueno, ya sabes, que estos arroz de repente cogen y se ponen todos a bailar, ¿sabes? Todos con unos muñecos raros. Que... O sea, molan. O sea, aquí... ¿Qué personajes tenemos así? ¿Así? ¿Asayaku? Entonces... Ya está, tampoco es mucho mal. ¿Asayaku está apareciendo en estos vídeos, eh? Últimamente, Asayaku está ahí, ¿no? Mata apuesta. Sí, sí. Se lleva a mujeres para hacerles un golpe en la cabeza. Que nada, vamos con el último vídeo. Es que es buenísimo. Es que es bueno. I get the answer, daddy. Y al principio del vídeo, pues está el padre jugando, ¿no? Pues será hasta la hoja, el desayuno y tal. Y... Está jugando un juego de aprendizaje inglés, ¿no? Sí, o sea, el niño dice que no es justo, papá, porque... O sea, hay una regla que es que cada día solo puedes jugar una hora, ¿no? Y como que el padre ya ha jugado suficiente y se la da al niño. ¿Y qué dice? Y el niño se transforma y hablar en japonés y dice... I get the answer, daddy. Y ya, es otro niño. ¿Qué le pasó? Y el padre ni puta casa le ha dicho. Bueno, me lo va a entender. Y es un juego, pues eso, de Doraemon, en el que te enseñan inglés. Ejiko. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y os habéis... Oís, a Jail, divertido mucho. Y bueno, nada, que en este vídeo Miguel no se puede esperar a nadie. Para ir a ser al cuarto. Que eso no os ha escuchado. Eso no lo sabe. Sí, sí, yo lo sabe. Si no lo sabéis, ni nada en el vídeo anterior. Y nada, hasta la próxima. Matane. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!